Les saluda nuevamente Nicole Vázquez del Muro en esta edición de Semana Legislativa del Congreso de Jalisco. Les compartimos que para contribuir a la seguridad vial, los diputados locales incrementaron las multas por utilizar el teléfono al conducir. El Poder Legislativo declara benemérito a María Notero, uno de los más grandes juristas mexicanos. Para agilizar distintos tipos de negocios, los legisladores eliminan el impuesto sobre instrumentos notariales. ¡Comenzamos! El Pleno del Congreso del Estado modificó la Ley de Movilidad y Transporte para incrementar el monto de las sanciones que se cobran a quien utilice un aparato de telefonía celular mientras conduce. A partir de que entre en vigor la multa, será de $755 pesos y no de $377 pesos como está vigente el día de hoy. El objetivo de la reforma no es recaudatorio, según expuso la diputada Rocio Corona Nakamura, autora de la iniciativa, sino hacer conciencia del riesgo que conlleva conducir y atender un aparato de telefonía. Argumentó que 7 de cada 10 accidentes son ocasionados por textear o atender el teléfono mientras se maneja, por lo que es importante aumentar la ascensión prevista. Uno de los juristas más destacados de la historia de México, que contribuyó esencialmente a la estructura legal que hoy sostiene nuestro país y el Estado, fue declarado benemérito ilustre por el Pleno del Congreso local. Además, la distinción también incluye erigir una estatua en su honor en la rotonda de los jaliscienses ilustres, con un epitafio que diga, abogado, jurisconsulto y visionario de la República. Los legisladores aprobaron el dictamen que contenía la declaratoria, documento que fue elaborado por las Comisiones Legislativas de Cultura y Educación. La propuesta fue presentada al Pleno por la Junta de Coordinación Política el pasado 30 de marzo del presente año y avalada por los diputados de todas las fracciones parlamentarias. Los legisladores consideraron que Mariano Teromestas cumple con creces los requisitos de la declaratoria, brindó servicios eminentes al Estado y a la Nación al haberse distinguido como un mexicano de extraordinaria madurez intelectual, como político y jurista luchó en contra de la deshonestidad y la desigualdad, además a hacer importantes aportes a las leyes del país. Para incentivar la realización de diversos negocios, los diputados jaliscienses acordaron eliminar el Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales, que contenía la Ley de Hacienda del Estado. Consideraron que este gravamen, al incidir en la celebración de actos o contratos, protocolización de documentos, el asiento de actas y pólizas en los libros de registro público de la propiedad y de comercio, obstruía la celebración de negocios y trámites en Jalisco, ya que al eludir el costo, los interesados realizaban el trámite en otro Estado donde no estaba habilitado este impuesto. La tasa aplicable era del 1% sobre el valor de las operaciones ya señaladas, que se prevé en el artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de 2017, por el que se proyectaba recaudar el próximo año aproximadamente 65 millones de pesos. Ahora las entidades federativas que mantienen vigente este gravamen son Aguascalientes, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco, Taumalipas y Tlaxcala. Distintas comisiones legislativas del Congreso local atenderán una solicitud de información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado redactará un documento en el que informará lo que ha hecho en temas relativos a seguridad pública, corrupción, violencia e impunidad. Dicho informe será remitido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, organismo que solicitó conocer lo realizado al respecto. La diputada María del Refugio Ruiz, presidente de la Comisión Legislativa, aseguró que se han emprendido distintas acciones, también por parte de otras comisiones del mismo Congreso local. La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, que preside la diputada Rocio Corona Nakamura, aprueba el dictamen que expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Jalisco, propuesta presentada por diputados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional. Su competencia sería respecto a las afectaciones en áreas o zonas de jurisdicción estatal y municipal, en tanto que los procesos judiciales habrán de llevarse tanto en el Tribunal de Justicia Administrativa o con mecanismos alternativos. Establece multas de 300 a 1.000 unidades de medida de actualización cuando el responsable es una persona física y de 1.000 a 3.000 unidades de medida de actualización cuando quien provocó el daño es una persona jurídica. Diputados de todas las fracciones parlamentarias, en coordinación con aspirantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, entrevistaron a los aspirantes a titulares de los órganos de control internos de los organismos autónomos, Instituto de Transparencia, Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral del Estado. Diputados locales y los miembros del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, entrevistaron a los interesados en ser designados como titular del órgano de control interno de los organismos autónomos del Estado, el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral del Estado. Los interesados expusieron su plan de trabajo y merecimientos para aspirar al puesto. Posteriormente, el Comité de Participación Social emitirá una opinión técnica respecto a los candidatos. La designación será votada en el Pleno del Congreso local. Quienes estén al frente del órgano de control interno serán los responsables de inhibir, investigar y sancionar casos de corrupción de acuerdo a la nueva legislación, que entre en vigor el próximo año. Este fue el resumen de la Semana Legislativa. No olvides visitar las redes sociales del Congreso. Mi nombre es Nicole Vázquez del Muro. Nos vemos hasta la próxima.